Hoy he vuelto a encontrarla Estaba tan callada, su boca pintada de color marroco que la sangre mía Y despeinada, descuidada, maldadada, en una palabra abandonada Noches de fantasía, las que viví con ella En búsqueda de una estrella, sin poderla alcanzar ¿Qué noches aquellas, que no volverán? Antes de conocerla, solo amaba en silencio Y ella trajo a mi vida, el fuego en un beso Así nos encontramos, amamos, soñamos con la misma fuerza que nos da la vida Y fuimos novios, amantes e ignorantes de aquel cruel destino Noches de fantasía, las que viví con ella En búsqueda de una estrella, sin poderla alcanzar Hoy he vuelto a encontrarla, después de tanto tiempo Fue difícil hallarla, y ahora me arrepiento Estaba tan callada, su boca pintada de color marroco que la sangre mía Y despeinada, descuidada, maldadada, en una palabra abandonada Noches de fantasía, las que viví con ella En búsqueda de una estrella, sin poderla alcanzar Noches de fantasía, ¡Noches subjectionalmente! Noches de fantasía, los pocos callos no dirán Noches que no volverán ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias!